DJ Franco Tolosa Seguí moviendo tu cuerpito allá Toda la noche sin descansar Seguí moviendo tu cuerpito allá Toda la noche sin descansar Seguí moviendo tu cuerpito allá Yo recuerdo a mi pago querido Tarareando una chacarera Ese pago que nunca olvido Y que muchas nostalgia me da Hoy recuerdo mi primer romance Con la chica que tanto quería Y la luna como buena amiga Nos brindaba sus luces de amor ¿Dónde quedó todo ese tiempo ya pasado? ¿Dónde quedaron los amigos del ayer? Ay mi Santiago de la estera yo te quiero Y lloro mucho porque no puedo volver Hace día que te conocí Mi corazón latía la ilusión Para tenerte muñequita junto a mí Y entregarte así mi franco amor En un día tú te marchaste Y me dejaste sin tu querer Por eso hoy yo te recuerdo En mis noches de soledad Volver mi amor Por eso hoy yo necesito de ti Y tenerte hasta el fin Hasta el fin de nuestro amor Volver mi amor Que hoy yo necesito de ti Y tenerte hasta el fin Hasta el fin de nuestro amor Canto, 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 canto Porque soy feliz Canto, canto, canto Solo para ti Eres el fantasma de mi adoración Y te encuentras lejos de mi corazón Te espero muy ansioso por volverte a ver Vuelve tanto por favor Y canto, canto Y canto, canto Hoy canto la canción de los dos Te llamo, te quiero No me creas tu aventurero Y no siga, siga bailando nomás Con muchas ganas Todos, todos, todos a bailar Hoy que estoy lejos Cuando escucho una alegre chacarera Estoy pensando en mi Santiago del Estero En los amigas, en mis amigos Y en los aspectos verdaderos En el pago que deje, pueblo Igual que yo tanto quiero En Santiago del Estero Se quedó mi corazón Bailando en dos carnavales Aferrado a una ilusión Él piensa que nunca más De Santiago del Estero Partirá Nunca más Dicen que de lejos vienen cantando Traen alegría y mucho calor Dicen que vienen de tierras añejas Traen esperanza en el corazón Quizás se está escuchando Es porque vienen llegando Es porque vienen llegando Traen el ritmo de moda Y a todos a la bailar Baracha, baracha Vienen bailando Baracha, vienen cantando Con su ritmo tropical Baracha, baracha Vienen bailando Baracha, vienen cantando Con su ritmo tropical Vamos a seguir bailando Con muchas ganas Siga, siga, siga Viva la noche y la luneta Iluminando tu camina Te vas al baile A candombear Te falta poco para llegar Este candombe es para vos Negra, preciosa, bonita flor Me vuelvo loco al verte danzar Eres la diosa y no hay otra igual Para bailar Baila, baila, baila Nera candombe era Ven a bailar Baila, baila, baila Nera candombe era Ven a bailar Con la melodía de mi guitarra Quiero verte bailar Soy muy ardiente, muy potencioso Con un ritmo bien tropical Tu eres tu cuerpo con alegría Todo te aplaudirá Mi reina, chisera Llego a la fiesta Y todo es felicidad Con la melodía de mi guitarra Te quiero enamorar Eres tan hermosa No se quisiera La reina del lugar Con un poco verde Has enlugado Mi loco corazón Con la melodía de mi guitarra Te entregaré mi amor Enamorado soy Enamorado de tu corazón Enamorado soy Enamorado de tu corazón Con la melodía de mi guitarra Igual que no y somos los Hechicero Milla y Franco Tolosa Con el calor de mi guitarra Yo haré bailar a mi morena Para que se sienta feliz Con alegría de vivir Disfruta con el corazón El sonido de mi guitarra Baila girando al compás Luchas morena me encantas Alza, alza, disfrutando Mueve tu cuerpo gozando Que mi guitarra te ayuda Para seguir barrandeando Alza, alza, disfrutando Mueve tu cuerpo gozando Que mi guitarra te ayuda Para seguir barrandeando Mueve tu cuerpo gozando Cantando Yo no existe Te brindo mi canción Tiene tu risa La más grande melodía Que alegra siempre A mi loco corazón Luce Giselle La flor más perfumada Que en la mañana Luce alegre tu cantar Y con tu cara de muñeca Y esos ojos tan divinos Con tu forma de mirar Has robado mi cariño Y con tu cara de muñeca Y esos ojos tan divinos Con tu forma de mirar Has robado mi cariño Y con tu cara de muñeca Y con tu cara de muñeca Y esos ojos tan divinos Y con tu cara de muñeca Y esos ojos tan divinos Con tu forma de mirar Has robado mi cariño Chantito que vas Chantito que vas Por las calles de Santiago Vas en busca del pan Que es difícil de ganarlo Hoy tienes que luchar En esta vida tan dura Porque tu padre no está El Señor se lo ha llevado Hoy quieres ofrecer Lo mejor para tu madre Y a tus hermanos debes cuidar Como lo hacía tu padre Pero eres tan pequeño Para ganarle a la vida Pero no dejes de luchar Diga que Dios no te olvida Dale, dale, tanguito Sigue luchando con el destino Que no te dejes en el camino Sigue avanzando Dale, dale, tanguito Sigue luchando con el destino Que no te dejes en el camino Sigue avanzando Tú eres lo que quiero Tú eres lo más bello Tú eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Que a mí me pudo pasar Cuando no te tengo Cuando estás ausente Mi corazón siente Si te falta soledad Si te falta soledad Quiero que comprendas Lo que sufro por ti Por ti Por ti Por ti Tú eres lo que quiero Tú eres lo más bello Tú eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Que a mí me pudo pasar Cuando no te tengo Cuando estás ausente Mi corazón siente Si te falta soledad Si te falta soledad Quiero que comprendas Quiero que comprendas Lo que sufro por ti Por ti Por ti Por ti Hermano, hermano, amigo Seja tus lágrimas ya No llores que ya no lo mereces No llores porque no volverás Hermano, hermano, amigo Yo quiero verte sufrir Por un amor que pagó con mentira Los días felices que le sufrí se da Esa mujer hoy se marchó Es porque no te quiere más Hermano, no llores más Esa mujer hoy se marchó Es porque no te quiere más Hermano, olvídala Olvidará que te olvidó Rompe las cadenas de ese mal amor Olvidará y deja de vivir Prisionero de un falso amor Olvidará que te olvidó Rompe las cadenas de ese mal amor Olvidará y deja de vivir Prisionero de un falso amor Te siento por las noches Que lloras en silencio Me llamas dolorida Y en mi sueño Y yo salgo a buscarte En la noche Y solo escucho Que el murcio en silencio Camino por la casa Buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Camino por la casa Buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Y tú no estás Sejunte de mi vida Para siempre Y tú no estás Injusta que es la muerte Se va quien menos se merece Pero sigues dibujada En mi mente Imposible de volar Siga, 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 siga bailando Escúchame, quiero que hablemos por última vez Comprenderás Comprenderás Porque lo nuestro ya no puede ser Hoy tengo que marchar Lo nuestro no va más Es el punto final Escúchame, en la distancia Voy a recordar Esa pasión Es mi luna Es mi gran felicidad Es mi gran felicidad Es mi gran felicidad Es mi gran lugar Te prometo, hermano Que no voy a llorar Que los augurios Todos regresarán Con la luz del agua Y un tanto de gentil Se te engañará Se te engañará Fuerte pronto aquí Yo te esperaré En el mismo bar Te saludaré Y levantaré Una copa de más Y festejaré Por un año más En la misma mesa Y al mismo martel A ver los chicos De Villa Mercedes Que se muevan Y esto Siga bailando Música La campana Que no te pasen bien Hoy se llama mi amigo Y un placer Cuántas alegrías Y gran felicidad Yo me asentí Con el lugar Te prometo, hermano Que no voy a llorar De los augurios Todos regresarán Con la luz del agua Y el canto de crecer Se te engañará Se te engañará Vuelve pronto aquí Yo te esperaré Ha llegado la conga La conga del amor Para que todo baile Para que todo baile Y aleje el corazón Nadie quede sentado Porque ya comenzó La conga Es una melodía Que invita Para cambiar Puedo formar Puedo formar la ronda Que nadie quede ya Y que suenen las palmas Al ritmo sin igual La conga La conga La conga La conga del amor Bailando la conga Te sentirás mejor Te brinda alegría Te da felicidad Bailando la conga Bailando la conga Al son de la que yo El changuito Se pasa cantando La conga del amor El changuito Agarra un banquito Y toca el bongón El changuito Con la palomita Entona mejor El changuito Es un banquito Con mucha pasión Canta, canta, canta Con amor Canta que me alegra El corazón Canta la guaracha Del amor Changuito santiagueño Que tocas el bongón Con mucha alegría Vamos a bailar Todos Mueve de la vía Con Iván Si señor Vamos Rosana Vamos a esta Linda, linda Cuando estás conmigo Con tu mini palda Te haces suspirar Suave, suave Como el tercio pelo Carita de ángel Me muero por vos Linda, linda, linda Dame tu pasión Dame, dame, dame Yo te doy mi amor Linda, linda, linda Más linda que el sol Vivo enamorado De tu candor Linda, linda, linda Dame tu pasión Dame, dame, dame Yo te doy mi amor Linda, linda, linda Más linda que el sol Vivo enamorado De tu candor Sigo bailando Si no asco Como se mueve La narra Con domina Señora Más linda, linda, linda Que se mueva Que se mueva Mapita A ver Dice mi pica flor Señora no le haga caso La nena me está mirando Con esos negros La nena quiere bailar Que no le parezca extraño Me dice que pica flor Pero jamás hice daño Me dice que pica flor Pero jamás hice daño Ven y bailar Son tu pasión Son la locura De pica flor Dame tu amor Quiero gozar Sin tus caricias No puedo más Eso Vamos fuerza, fuerza Con mucha ría No va Y vente aquí La fiesta comenzó Con mucho ritmo Y con amor Donde todo es alegría De pica flor Y aquí La fiesta comenzó Y que el mundo baile hoy Con alegría se cumplió Ven a bailar Ven a reír Y todos juntos a vivir Con este ritmo Que es amor Que te hará sentir feliz Ven a bailar Ven a reír Y todos juntos a vivir Con este ritmo Que es amor Que te hará sentir feliz Una mañana muy desesperada Llegaste a mi puerta Llegaste a mi puerta Llena de dolor Y como palomas Con alas quebradas Tenía los ojos De angustia y dolor Mucho tiempo Mucho tiempo yo cuide de ti Y te marchaste Sin decirme adiós Porque la herida De tu corazón Ya no salga más Por una traición Yo sé 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 que vendrás a mi Más arrepentida Más arrepentida Buscar mi amor Y será cuando entonces yo Te gritaré Te gritaré Desagradecida 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 Te olvidaste quién fue Quien calmó tu dolor Cuando tu corazón sufría Te olvidaste quién fue Quien calmó tu dolor Cuando tu corazón sufría Desagradecida 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 Dime si me quieres Un poquito amor De tus labios Yo quiero sentirlo ya Porque ya lo nuestro Ya se terminó Me basta de jugar Con el amor Dime qué ha pasado Con tanta pasión Ese fuego hermoso Por el cual nació Ese niño que anda Correteando ahí Y eres la respuesta De los dos Dímelo Que encontrarás A mi amor Y nada más No puedo decirte adiós Porque me duele Me duele la alma Si quieres puedes marchar Y no te asombres Y ves mil lágrimas No puedo decirte adiós Porque aún queda Es derrotado Amigo mío No lo tienes que dudar Para eso estamos En las buenas Y en las malas Amigo mío No te tienes que embriagar Amigo mío No te tienes que embriagar A veces todo lo que es brillar Comprenderás 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 Que en esta vida No es difícil de lograr Comprenderás 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 Amigo mío No te tienes que embriagar No se me quede Siga luchando Siga luchando Vamos querido amigo Vamos querido amigo DJ franco toroza Amigo mío Amigo mío ¿Por qué te fuiste? Querido amigo ¿Por qué marchaste? Ahora todos estamos tristes Con el corazón destruido Con Dios te estarás Con Dios te estarás Y tu alma junto él descansará Con Dios te estarás Con Dios te estarás Y tu alma junto él descansará Aurora Cuando estoy solo siento amor Mi alma llora Espera Mi corazón está sufriendo esta condena Aurora Me va de un frío Cuando no estás a mi lado Delirón Cuando yo pienso Que tus besos no son míos Me extraño a tu cuerpo mujer Me extraño a tus labios de piel Me extraño todo de ti Aurora Un día me falta tu amor Yo no sé qué va a ser de mí Es porque te tengo en mi piel Aurora Te quiero Me muero Por ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Con mucho cariño Yo no sé qué va a ser de mí Yo recuerdo los momentos felices Que junto a mi madre Yo pasé Yo pasé Por eso Por eso A mi madre querida No te olvidaré Yo quiero Voy cantar para ti Porque sos mi alegría Porque sos mi pasión Porque sos mi pasión Te llevaré Siempre en mi corazón En mi pecho En mi pecho y mi sangre Sos mi único amor Ahora vamos a bailar Ahora vamos a bailar estos ricos chamamerines Yo me quedé Cuando dijiste que era todo falsedad Amor de niña Amor infiel Fue tu encanto de ángel Nada más Amor de niña Amor infiel Yo te quise de verdad Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña y nada más Amor infiel Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña y nada más Amor infiel Siga bailando Siga bailando Que hermoso Levanta tu polvarela Amor 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 Yo muy solo me quedé Cuando dijiste que no Me amabas de verdad Yo muy solo me quedé Cuando dijiste que era todo falsedad Amor de niña Amor infiel Fue tu encanto de ángel Nada más Amor de niña Amor infiel Yo te quise de verdad Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor infiel Pero ya todo terminó Amor de niña Amor de niña Y nada más Amor infiel Siga bailando Ese enganchadito hermoso A ver todos con las palmas Vamos Fuerza, fuerza, fuerza Sufrir la ausencia de tu amor Sufrir Besar lejos de ti Yo sé Que volverás a mí A recordar Esos días tan felices Yo sé Que nos causó dolor Y triste Fue la separación De dos almas Que unieron una vida Una vida Amada por los dos Y volveré Y volveré A recordar Esas notarcias Que así en mí quedaron Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí A ver cómo suena Tu caigüerito Sufrir Sufrir La ausencia de tu amor Sufrir Besar lejos de ti Yo sé Que volverás a mí A recordar Esos días tan felices Yo sé Que nos causó dolor Y triste Fue la separación De dos almas Que unieron una vida Una vida Amada por los dos Y volveré Y volveré A recordar Esas notarcias Que así en mí quedaron Amada mía Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Tanto te extraño Y volveré Y volveré Y volveré A recordar Esas notarcias Que así en mí quedaron Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí Amada mía Tanto te extraño Tanto te extraño Que hoy te quiero aquí ¡Esta puerta que se echaba! ¡Eso!